La Fiscalía Anticorrupción La Fiscalía Anticorrupción No habrá una actitud personal de poner a funcionar todos los instrumentos jurídicos para generar persecución política alguna, enfatizó el senador electo. Asimismo, el ex gobernador Zacatecano, confió en que al poder legislativo lo unirá el propósito de contar con un fiscal anticorrupción, independiente, imparcial con perfil ético e incorruptible, ya que finalmente será el Senado el que lo designe. Creo que lo podemos hacer en consenso y hay que escuchar a la sociedad, manifestó el senador electo por Morena. Dijo que el interior del grupo parlamentario de Morena hablará con los senadores sobre la importancia de actuar con pluralidad y respeto a las minorías, escuchando a todos en el Congreso. Política AMLO se reúne con mí. El ex candidato es una persona honorable política. Aumenta confianza de mexicanos en economía tras triunfo de AMLO.